Curiosidades y más presenta, Angélie Boyer revela cómo es compartir escena de romance con Sebastián Rulli. Los queridos actores Sebastián Rulli y Angélie Boyer son los protagonistas de la telenovela Vencer al pasado. Esta es la cuarta vez que los famosos comparten créditos en una producción. En el melodrama, la actriz francesa interpreta a Renata, una bióloga molecular que está a punto de casarse con Alonso y sorprendió al revelar cómo es trabajar junto a su novio. La protagonista de Imperio de Mentiras confesó que grabar escenas junto a su amado no le resulta más fácil solo por el hecho de que son pareja en la vida real. Eso sí, la actriz confesó que le parece divertido tener que grabar escenas de romance con Sebastián Rulli en la ficción. No sé, te ves de otra manera, puede causarte gracia, a mí me da risa escuchar a Sebastián Rulli hablar así. Siempre que me veo en escenas no me reconozco, dijo Angélie Boyer. Eso sí, la actriz y su pareja tratan de ser lo más profesionales a la hora de grabar sus escenas. Angélie Boyer no midió sus elogios para su novio, señalando que no solo es un gran compañero fuera de la pantalla, sino que también dentro de ella. La actriz señaló que el famoso es muy respetuoso con ella desde que trabajaron por primera vez y que siempre ha sido muy protector con ella. Además, la protagonista de Teresa dejó a sus fans impactados al confesar que Sebastián Rulli no es celoso con ella pues existe mucha confianza entre ellos. Por otro lado, la famosa resaltó que su amado siempre trata de que ella sea la protagonista de las escenas. Además, la actriz francesa resaltó que ella tampoco es celosa con él y que cuando ve sus escenas con otras actrices no duda en aplaudirle o en señalarle sus errores para que mejore. He tenido compañeros respetuosos pero Sebastián siempre ha sido el más respetuoso. El que más me cuidó, nos tenemos mucha confianza y él jamás me cela. Yo también he visto sus escenas, se las aplaudo, las corrijo. Él siempre como compañero trata de lucir a la mujer y eso es algo que se tiene que agradecer, dijo Angélie Boyer. Angélie Boyer y Sebastián Rulli han trabajado juntos en exitosas telenovelas como Teresa y Lo que la vida me robó, donde nació el amor entre los famosos quienes mantienen uno de los romances más sólidos y admirados del mundo del espectáculo. ¿Y a ti qué te parecen las declaraciones de Angélie Boyer donde llena de halagos a su novio? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.